Buenas gente, como ya habrán visto en el título, hoy voy a hacer un vídeo diferente a los que suelo hacer en mi canal, y es que hoy haré una teoría del Monster Verse que me hice, y esta es de, cual podría ser el próximo villano que veamos en el Monster Verse y en la siguiente película, y en este vídeo les voy a decir dos posibles teorías que tengo para saber esta respuesta, así que bueno ahora si comencemos de una vez con el vídeo. En primer lugar debemos de recordar que ya está casi confirmado que si va a haber una nueva película del Monster Verse, ya que Adam Wingard, el director de Godzilla vs.com y Godzilla.com, El Nuevo Imperio, ha comentado que le gustaría hacer una tercera película, y también seguramente Legendary también estará dispuesto a hacer una nueva película por el gran éxito que tuvo Godzilla.com, El Nuevo Imperio, por lo que ahora como ya se ha hecho ya sabemos que si podría haber una película más del Monster Verse, ahora si empecemos con la primera teoría. Y bueno para esta primera teoría, en mi opinión creo que el siguiente villano del Monster Verse no será uno como Skarkin o como los mutos por ejemplo, y a esto me refiero de que el siguiente monstruo no será uno que solo va a poder atacar, ya que si el siguiente villano del Monster Verse llega a ser uno que solo pudiera hacer esto entonces ya estaría super frito, porque si recordamos ahora conmigo Godzilla, tienen una nueva transformación y una nueva mejora, también tiene ahora de compañera a Mothra, y por último tienen a un monstruo que es más grande que todos ellos y también puede lanzar rayos con los que puede congelar todo, por lo que aún que no lo parezca que uno de los villanos perfectos, tomando en cuenta lo que dije y porque el director de la película ya confirmó que les gustaría que este Kaiju clásico aparezca en el Monster Verse, y si estoy hablando de Destroyah, ya que Adam Wingard dijo en una entrevista, que le gustaría que aparezca de Destroyah en una futura película del Monster Verse ya que este es su Kaiju favorito, y también si te das cuenta de Destroyah al ser un monstruo super poderoso en la era Eisei ya que este literalmente le logró hacer frente al Godzilla Burling y logró resistir 9 veces el aliento espiral de Godzilla, en el Monster Verse seguramente hasta lo hagan igual de poderoso, haciendo que este podría hacerle frente e incluso derrotar la Godzilla con su transformación rosa y a Kong con el Beast Glow, haciendo que recién estos le puedan un poco más de frente con la ayuda de Motra y Shino, aunque lo único que aún se tendría que resolver sería como Destroyah podría hacerle frente a Shino, ya que si este debería tener una habilidad o algo como para no poder ser congelado con el rayo de Shino y de esta manera para que no sea derrotado tan rápido, tal vez una opción sea que le agregen un nuevo rayo con el que pueda hacerle frente al rayo de hielo, y si se que hay otros Kaijus clásicos lo cuales también le pueden hacer frente a los 4 Kaijus como Space Godzilla o Violante, Space Godzilla porque puede volar y levitar cosas y Violante porque es más grande que Godzilla y que casi todos los demás Kaijus, sin embargo hay un gran problema con estos 2 Kaijus, y es que por lo menos en mi opinión yo creo que no podría ser ninguno de estos 2 ya que tanto Space Godzilla como Violante hasta el momento no tiene una razón justificada para que aparezcan, y hablando de eso Destroyah perfectamente pudo haber sido creado después de que se lanzará el destructor de oxígeno durante la pelea de Godzilla y Ghidorah en el mar. Esta segunda teoría es un poco más alocada según yo y es que creo que otro de los posibles villanos para la próxima película sería un ser que sea de la misma especie que el Kaiju que vimos su esqueleto durante la película el cual como vimos era un monstruo muchos más grande que Kong e incluso pareciera ser más grande que Kong e Idora, Shimo y Godzilla. Y aunque no se sabe oficialmente quién es este monstruo, ya hay algunas teorías las cuales dicen que como en el Monsterverse ya hay monstruos de la mitología y la criptozoología como el Leviathan o el Quetzalcóatl, dicen que este monstruo podría ser Yvormundager el cual es un monstruo de la mitología nórdica, sin embargo también dicen que podría ser Fenrir el cual también es de la mitología nórdica y que esto lo dicen porque el cráneo de esta criatura parece ser más el de un canino, aunque en mi opinión yo creo que este monstruo tiene menos posibilidades de aparecer que Destoroyah, aparte también tenemos que tener en cuenta que este Kaiju al ser super grande haría papilla bastante rápido a todos los monstruos y no habría casi ninguna manera como para que lo puedan derrotar a menos de que en la película aparezca un ejemplar mucho más pequeño como una especie juvenil, pero aún así yo creo que Destoroyah si tiene un poco más de razón para ser el próximo antagonista, por lo que ya he dicho y porque el director de la película ya confirmó que él lo que quiere es hacer una trilogía la cual acabe en la siguiente película y donde en esta confirmo que Godzilla será el protagonista lo que nos da todavía aún más razones, aunque también no podemos descartar opciones como por ejemplo que creen a un nuevo Kaiju super poderoso para que le pueda hacer frente a los 4 Kaijus por ejemplo, pero bueno yo creo que estas dos teorías que he dicho son las más probables, pero si debería elegir una de las dos opciones, yo como ya lo había dicho anteriormente elegiría a Destoroyah aun que obviamente lo digo solo por las probabilidades y no lo digo porque soy de las personas que los sobrevalora pero en mi opinión yo creo que este, sería la opción más probable para ser el, próximo antagonista del Monsterverse. Pero bueno gente hasta aquí termina el video de hoy, se que me he tardado ya 3 semanas en hacer el video, y que incluso pensaba que iba a tardar menos, pero es que en serio me tomo bastante tiempo hacer este video tanto por la edición como por las teorías, así que si quieren pueden dejarle un like al video y también suscribirse al canal por mi esfuerzo y antes de terminar les avisare que el próximo video largo de mi canal no será de Godzilla o del Monsterverse y será de una franquicia de películas la cual también hablaba en este canal, así que bueno ahora si adiós.